Muy buenos días. Otra oportunidad es la que no se le debe dar a esos terroristas de la FARC porque quieren lo mismo que pasó con Santos, coger otra de sus mandos, mandarlos al Senado y volvemos a empezar el ciclo de la paz de Santos y el país llevado del berraco. Buenos días desde Bogotá. Otra oportunidad es la que tiene el gobierno para saltarse la Constitución y la ley, que es lo único que sabe hacer. Muchas gracias. Opine ya en el tema del día en nuestro WhatsApp. 311-800-5652. 311-800-5652. La FM de RCN. Las noticias como son. ¿Habló o no habló el presidente Gustavo Petro de reelegirse en un futuro? No inmediatamente, pero sí en un futuro. Todavía hay dudas porque es que el presidente como dice una cosa, dice la otra. Pues Santiago, usted se puso en la tarea de evaluar qué es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en el último discurso en el que habló de constituyente, en el que habló de reelección, en el que habló de lo divino y lo humano. ¿Pudo sacar en limpio si el presidente habla de reelegirse o no? Bueno, es que el presidente Gustavo Petro ha sido confuso y ambiguo desde el primer momento en el que empezó a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente en Puerto Rellena, el 25 de marzo. Recuerde que la semana pasada dijo que él nunca había hablado de una Asamblea Nacional Constituyente y que eso era un invento de la prensa y pues le demostramos que sí lo hizo. Ha sido ambiguo porque migró del discurso de la Asamblea Nacional Constituyente a la del Poder Constituyente y ahora en la última semana ha dado entrevistas y ha tenido también discursos larguísimos en Casa de Nariño en donde no deja claridad sobre la reelección y la constituyente. Esto fue lo que dijo ayer en un discurso de 50 minutos, dándole las credenciales a todos los aforados diplomáticos que tienen representación en Colombia. Habló de ciencia, habló de ensayos nucleares en el siglo XX, de cambio climático, de corrupción, de las élites, de la oligarquía, un poco de lo que siempre habla el presidente. Y esto fue lo que dijo antes de referirse a la constituyente y a la reelección. El país que tenemos con sus estructuras mentales, políticas, económicas puede ser capaz de hacer la paz en Colombia. La paz y el cambio son sinónimos. Lo dicen allí en algunas frases populares. No se puede, si se quiere resolver un problema, hacerlo con los mismos métodos que ha causado el problema. Toca cambiar la perspectiva mental, espiritual, cultural de la sociedad. Bien, el presidente William estaba hablando antes de abordar el tema de la constituyente de la reforma agraria que ha propuesto su gobierno y que también está propuesta en el acuerdo de paz. Dijo que él ha logrado comprar 200 mil hectáreas de las tres millones prometidas en el acuerdo de paz y que esa es justamente la razón para abordar la constituyente, porque según él, el acuerdo no se está cumpliendo. Después, esto fue lo que dijo exactamente sobre la constituyente y la reelección. Y así vamos estrellándonos contra una mentalidad que no quiere el cambio, que no es el que yo proponga, puede haber caminos diferentes. Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la constitución nacional y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso, hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Luego de esa disertación... De haber sido oponiéndose, no aponiéndose. Sí, exactamente. Pero además de eso, pues, ojo, aquí hizo una acusación grave. Es que Petro dice tantas cosas que a uno se le pasan. Pues por eso es interesante este ejercicio, tratar de sacar en blanco qué fue lo que dijo. Pero aquí hizo una acusación puntual a expresidentes de estar moviendo magistrados en contra del gobierno para declarar ilegítimos sus decretos. Luego de eso, inmediatamente luego de este audio, es que el presidente dice yo no quiero reelección, ellos sí se eligieron, a mí no me interesa la reelección, y vuelve a hilar la constituyente sobre lo que estaba diciendo antes. Y no descarto la constituyente en un futuro porque no sé cuál podría ser el camino. Entonces, ¿se refirió a que había constituyente y ligó el tema de la reelección en ese mensaje? Sí, exactamente. Él lleva hablando varios minutos del tema de la constituyente y luego vuelve a abordar la reelección, señalando que él no quiere la reelección, que no le interesa la reelección, pero sin ser claro sobre realmente cuál es el propósito. Mire, aquí está ese audio puntual también para que lo escuchemos, mejor dicho. Hay un antecedente, la paz de Santos, hoy está en discusión. Él mismo la ha puesto, confundido un poco, porque en su carta dirigida a Antonio Guterres, 2017, con el texto completo del acuerdo al que llegaron con las FARC, unas FARC que se movían dos mundos, como aún se mueve el ELN, el de la insurrección socialista, que hay que analizar para no volver a repetir el error. Es un acuerdo entre grupos salvados. Bueno, ahí está el presidente hablando del acuerdo de paz y de los incumplimientos. Lo cierto, William, es que él dice no quiero reelección, no me interesa reelegirme, y luego hila la constituyente señalando que no descarta a la constituyente en el futuro porque no encuentra otro camino para los cambios que se ha propuesto el gobierno. La ambigüedad del presidente lleva a ese tipo de confusiones. Santiago, gracias. 925, hay invitado aquí en la FM. ¡Gracias!